Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos que revises el respetorio video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno pueblo salvadoreño, antes que todo vamos a leer esto FMLN pide la inscripción de sus candidatos al Parlacen Secretario General del FMLN denunció aún no le han entregado la deuda política el Frente Faragundo Martín para Liberación Nacional FMLN inscribió a 20 diputados al Parlamento Centroamericano Parlacen el Secretario General del FMLN, Oscar Ortiz aseguró que entregará la planilla completa en cumplimiento de la Constitución de la República las leyes secundarias y el Código Electoral añadió que las solicitudes incluyen toda documentación de la ley que están listos para subsanar cualquier observación las solicitudes fueron recibidas por el Tribunal Supremo Electoral a través del Secretario General Eric Vladimir Vides el plazo para entregar las solicitudes vence en el 23 de noviembre para el entonces el FMLN prevé haber presentado todas las solicitudes de inscripción de sus candidatos a consejos municipales que se presentan ante las 14 juntas electorales del Departamento GED durante la presentación Ortiz reiteró que el Ministro del Ministerio de Hacienda sigue sin entregar la deuda política para la campaña electoral 2024-2021 también por acá tenemos otro reporte donde el corte de cuenta de El Salvador logró recuperar 124 millones y observado durante el 2022 de acuerdo con los datos oficiales durante el periodo 2019-2022 funcionarios públicos solo cancelaron el 0.17 de los montos observados por la corte de cuenta en los últimos cuatro años de acuerdo con un informe presentado por Cristosal con datos de memoria de labores de la corte de cuenta de la república la institución contra Lora observó un monto de 141.3 millones de dólares durante el 2022 pero de todo ello solo se logró que los funcionarios públicos señalados reintegraran 124.025.14 centavos así que en concepto de responsabilidad patrimonial y administrativa bueno la corte de cuenta en esos procesos de establecimiento de las responsabilidades fijas fija cuentas para que los funcionarios que han incumplido sus obligaciones puedan resarcir al estado esas cantidades sin embargo no siempre desde que se fija una cantidad determinada para un servidor público que han incumplido con sus obligaciones esto se ejecuta es decir todos pagan aseguró la señora Ruth López otra señora que ni hay que creerle entre otras cosas también aquí le traigo algo donde Giovanni Galea habló correspondiente a lo que podría pasar en los próximos en los próximos días correspondientes aunque el presidente Nayib Bukele va a tener que dejar el poder veamos lo que dijo Maestro diga rápida ¿por qué cree usted que estamos a 82 días de la elección y no tenemos más que una encuesta de tendencias electorales? a estas alturas en otros periodos usted se que está consciente había una gran guerra de encuestas sí claro claro muy intenso ese mundo hemos cópico en otros periodos yo creo que por lo previsible que es el resultado ah muy bien y que eso desincentiva a quienes han estado siempre apostando que ganarían o que se convertirían en competitivos lo que ahora son la oposición ¿no? entonces bueno no le ven ninguna chiste a estarle dando números positivos a al oficialismo no le miren chiste entonces prefieren hacer encuestas por eso es que no han hecho LPG-DATO no sé si la UCA vaya a hacerlo nunca habían faltado a este tipo de cifras no, claro pero ahora la universidad tecnológica tampoco la única encuesta es la universidad Francisco Gaviria y de hecho creería yo de que ya hubiésemos tenido noticias de otra y nada exactamente entonces yo creo que es esto es como para ayudar a la oposición quizás que no yo creo que sí pero también es como bueno y qué sentido tiene volver a reafirmar que no tienen oportunidad pues entonces bueno ahí está desanimarlos verdad pues sí ahí está como porque es muy predecible el resultado y lo es desde hace bastante tiempo por la consistencia de las mismas encuestas por dónde se irá el presidente lo vimos acompañado de su hermano Karim se irá por el lado se irá por el lado de los designados o cree usted que entregará el poder a la asamblea legislativa le quedan ya prácticamente 14 días en estas cosas yo soy muy cuidadoso muchísimo muy cuidadoso porque son decisiones bueno antes que todo cuando dijo yo también yo había notado eso que varias encuestas varias casas encuestadoras antes había una un montón de encuestas no hemos visto ni a la UCA tampoco hemos visto las encuestas también los periódicos de la prensa gráfica y el diario de hoy hacía encuestas y otras universidades pero el problema es al parecer que no quieren terminar con lo poquito moral que tiene con la poca moral que tiene la oposición porque si todas estas casas encuestadoras reflejaran sus datos que ya los hicieron pero están en silencio vinieran a acabar con la poca moral que tienen los partidos políticos y los desmoralizaran como quien dice todo mundo habla lo mismo que van en declive perdón que van en declive y que van rumbo a la desaparición porque créanmelo que si las encuestas opositoras le dieran un porcentaje favorable o por lo menos le diera la mitad de lo que tiene Bukele ya lo hubieran dicho ahí estuvieran diciendo lo llevamos cortito pero la distancia entre el presidente Nayib Bukele entre la oposición está a mil años luz no lo van a alcanzar entonces por eso yo también creo que las casas encuestadoras ya tienen los datos pero no quieren terminar de darle el golpe final a la oposición revelando los datos que es lo mismo que ha dado la Francisco Gaviria y la Sidgalo o sea le están teniendo misericordia le están teniendo piedad porque no se los quieren caer no se los quieren caer con patada al pecho bueno sigamos oyendo lo que dijo correspondiente a quien será el designado presidencial aquí juega un gran papel la decisión personal del presidente Nayib Bukele y será él quien tome esa decisión pero si me doy algunas libertades yo ya lo he hecho públicamente lo hice en mi red social x yo dije que para mí para mí él será quien decide el presidente la mejor posibilidad la mejor ideal lo ideal es que el primer designado o encargado de la presidencia de manera temporal sea Karim Bukele y según yo nadie me ha dicho con rigor legal que sea que no sea legal entonces para mí la mejor opción como presidente la que veo puede haber otra es Karim Bukele bueno y ahí ya hay mensajes subliminales por ahí verdad y hay mensajes que nos hacen ver de hecho él estuvo en la inauguración y hasta intervino en la cadena nacional por momentos también su hermano Karim Bukele es que Karim es muy todos sus hermanos pero Karim es especialmente porque es digamos el más cercano a él en edad Karim es muy cercano a Nayib Bukele y bueno para mí es que pienso que es natural por el nivel de confianza que Nayib podría tener y por la capacidad que tiene Karim entonces yo me sentiría muy bien con mucha tranquilidad si el presidente en esas condiciones de interinato fuera Karim Bukele y hasta ahorita yo creo que lo que dice Giovanni Galea la mayoría lo creemos miren Karim Bukele anda a la par del presidente Nayib Bukele en todas las obras que ha inaugurado estamos viendo más presencia de Karim Bukele a la par del presidente Bukele y es el más cercano y también apunta que podría ser el futuro presidente en el 2029 en el 2029 2034 podría ser Karim Bukele el sucesor del presidente Nayib Bukele y aparte quien más recuerden que Karim Bukele fue creo que fue el asesor de publicidad fue el encargado de la publicidad sí del presidente Nayib Bukele en la campaña en el 2019 cuando el presidente Nayib Bukele estaba competiendo para la primera magistratura que es el ejecutivo Karim Bukele fue su el encargado de la campaña política entonces para mí sería bueno que Karim Bukele continuara pero como lo único malo es que el presidente Nayib Bukele no puede no puede nombrarlo por sí mismo él porque el presidente tiene límites y como vuelvo a repetir el presidente podría dejarle la opción a la a la a la asamblea que sea la asamblea que busque el designado y la asamblea no tiene límites y la asamblea podría nombrar a Karim Bukele como designado presidencial quien más para cuidarle las costillas al presidente Nayib Bukele continuamos escuchando el análisis que dio Giovanni Galea nadie me ha explicado que sea ilegal un nombramiento de ese tipo nadie entonces bueno ahí está como no maestro muchísimas gracias gracias por haber aceptado venir al programa y discutir este tema en particular y bueno aprovechando pues otros de coyuntura muchas gracias maestro gracias a ti por cierto un último anuncio me han estado preguntando por los libros por los libros yo bueno ahí está ahí está ahora aquí por aquí tengo otro verdad donde habla también de la oposición ese sí se lo voy a poner miren van a servir de chiste ahí de bracete los dos a dejar el recurso del día un día sí otro también bueno entonces con esas cosas no nos van a distraer algún y sí lo voy a decir algunos queridos amigos gente que yo quiero mucho me han escrito sobre este caso me han llamado me comentan sobre el caso de ese caso del cru y algo temeroso lo veo mira pero no será que si puede estar implicado alguien del gobierno y esto sería una cuestión muy grave porque ahí los Estados Unidos yo les digo pero por qué te preocupas de lo que diga Paolo Lúrez cuando Paolo Lúrez ha tenido la razón y Nayib no cuando la ha tenido el faro cuántas mentiras se le caen al faro se le han caído es que son mentiras la prensa gráfica miente todos los días que no hay ibuprofeno en el seguro social una demanda se ganaron por mentirosos por mentirosos qué cosa no han dicho de este gobierno porque no le gusta sencillamente porque terminó con sus privilegios eso es sencillamente lo que pasó porque cuando este gobierno llegó y destruyó la perspectiva de las maras y las pandillas de los criminales esto se les acabó el negocio al faro por ejemplo qué películas qué documentales qué libros qué conferencias seminarios eran los especialistas pues no vino el presidente Bukele y se les acabó el negocio así de sencillo así de sencillo están muy molestos por eso a mí que se molesten o dejen de molestarse ni me van ni me vienen a mí la agenda que yo tengo ya la he marcado y creo con mis amigos la discuto que es estoy interesado en que este proceso se acelere este proceso de soberanía de independencia de democracia real y para eso yo quiero que el presidente tenga la más alta votación en mi historia y que tenga la mayoría absoluta legislativa a su partido eso creo que son dos elementos imprescindibles para que el proceso se acelere esa es mi agenda de ahí no me van a sacar con Alejandro Meys o con el club ni Marcelo Larín ni Paolo Luvers ni todo ese ONG de Ruth López no me van a sacar de ahí y conmigo hay un montón de gente que pensamos lo mismo más o menos el 97% de los salvadoreños maestro quiero aprovecharlo para preguntarle dos cosas vea ha escuchado usted por ejemplo a algunos académicos decir que puede haber una segunda vuelta en la que vaya ahí están las declaraciones de Giovanni Galea correspondiente a la oposición que tenemos en nuestro querido país El Salvador bueno también vamos a poner otro contexto donde también un diputado un diputado de gana mandó un mensaje a la oposición raquítica claramente el modelo bueno fíjense que estaba leyendo de que están ardidos todavía con la oposición vamos a ver dice oiga oiga bueno después voy a poner esto esto está esto está interesante pero después después es que me encontré algo me encontré algo que está muy 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 como se llama muy temible verdad que podrá pasar Betty Arana me voy a salir un poco del tema mire Betty Arana colocó esto dice sentí bonito ver a Milena brillar es la única de todas las mil del salvador que conozco es la que más ha brillado ahora también en la política debo reconocerlo Milena es la combinación de una mujer bella e inteligente y ahí podemos ver mire la Milena Mayorga mire siempre manteniéndose bien fashion ahí la señora Milena Mayorga verdad eso es ya saliendo un poco del contexto de lo que estamos viendo verdad por aquí tenía otro otro videito que le quería poner donde está donde está donde está donde está no era video no que era una algo algo que les iba a leer vamos a ver estos son los espérenme espérenme que quiero ver es que ahorita los de la oposición están chillando y no paran de 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 poner quejas por lo de mi universo verdad vamos a ver aquí dice guile actriz representante puertorriqueño emocionada de tener a nuestro presidente Nayib Bukele bueno eso después lo voy a poner pero bueno vamos a ver lo que dice aquí romeo que me pareció interesante de lo que dice de la chiquitinada que es una posición torpe es tan contradictoria yo que ellos le debería estar dando gracias a Dios de que ahorita todavía no están viendo ni un solo anuncio que pide el voto por Nayib ni una valla ningún anuncio en radio porque está en campaña la campaña arrancó para ellos el 4 de octubre entonces te imaginas cómo estuvieran de 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 retorciéndose porque él estoy seguro que suficientes recursos hay que no me vengan a decir que es porque va a agarrar de donde en el primer lugar el presidente había una familia donde no necesitó estos recursos porque el 2019 era un ciudadano más que fue a competencia entonces y qué les preocupa al chino si está convocando a una cadena si de todo el presidente de la república ya no es una foto del momento de las encuestas es un video es un video del momento se ha visto lo mismo estamos hablando de la candidatura sobre todo a presidencia que ya vamos a llegar entonces yo creo que hablar de de que necesita convocar a cadena fíjate que el presidente Bukele está cumpliendo por ejemplo el fallo de la sala esa resolución el presidente va a estar de presidente hasta el 30 de noviembre y 1 de diciembre va a haber otra persona encargado del del ejecutivo ya vamos a hablar pero pero todavía hoy es nuestro presidente puede convocar a cadena claro que puede convocar a cadena y que en qué le molesta eso si se va a inaugurar una imagínate convoca cadena porque lo que se va a inaugurar no es una obra pagada por el presidente Bukele una obra pagada por China en una relación con los salvadoreños entonces cómo no va a ser suficiente respaldo eso para convocar a una cadena ahora como sé que vamos a profundizar más pero me lo preguntaste yo lo del croc lo tengo bien claro no mucha gente opina del del tema pero a mí pues como lo que sí me caracteriza es opinar yo digo aquí se ha pegado una gran confundida ahora la esperanza de la oposición es el croc creen que el croc le va a llegar a hacer una tarea y luego en la estupidez en la que se basa en la tan que quien lo liberó si es que a fin de cuentas estamos hablando que Estados Unidos lo tiene capturado por delincuentes y por asesinos la esperanza de ellos es que el croc va a ser un testigo te imaginas eso es verdad lo que dice Romeo Auerba la oposición incluyendo la señora Evelyn Martínez llorando hoy le puse ese video hoy yo en la mediodía una de las que lloró también la señora Evelyn Martínez diciendo que que como es posible que siendo presidente inaugurando la biblioteca nacional que aquí que allá que no sé que que aquí que nombre cuando el código electoral dice que no se pueden inaugurar nada 30 días antes de los comicios o sea el presidente no está violando el código electoral y no está haciendo nada malo pero pero que se puede esperar de la señora Evelyn Martínez una señora que el ardor que tiene que la corrió al dictadorcito del cura de el Andrew Solivo ahora viene a querer quitarse la bravura con el presidente Nayib Bukele y efectivamente la oposición ahora tienen a San Cruz San Cruz va a ser el el elegido para que le ganen las elecciones para que depende lo que diga Cruz va a depender para ver si si ellos levantan su partido o no imagínense que arruinados son estos esperando que el Cruz hable en Estados Unidos para ver así si pueden obtener votos o réditos políticos o sea por su propia cuenta por su propio por su propia inteligente no tienen la capacidad de levantar los votos o de convencer a la población salvadoreña o sea que estos siguen dependiendo de las pandillas siguen dependiendo de las pandillas y bueno hay lo que va a decir el señor Romeo Auerbach que la oposición raquítica en su dolor sigue esperando de que los pandilleros les resuelvan sus problemas o el declive que tienen en como los votos o las preferencias electorales bueno para los salvadoreños lo voy dejando hasta aquí déjenme su comentario lo que dijo Giovanni Galea correspondiente a Karim Buskele y recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB todos los días hacemos en vivo es de gratis es de choto no le cuesta nada búsqueme mi segundo canal hace poquito hicimos un en vivo que estuvo bien bonito no te lo puedes perder búscalo en La Neta SB que se tituló redoblan la seguridad al presidente Nayib Bukele por unas amenazas contra su familia así que tocamos ese tema no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal La Neta SB nos vemos en otro video y salud debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal ¡Suscríbete al canal!